¿Qué tal? Gusto saludarlos. El 13 de enero se celebra el Día de la Lucha contra la Depresión, un trastorno emocional que afecta a millones de personas en todo el mundo. Este día está creado para sensibilizar, orientar y concientizar de esta enfermedad. Los síntomas se pueden confundir con otras enfermedades, pero uno bien importante es la falta de placer por las actividades cotidianas, que se llama anedonia. Por ejemplo, que la comida no te sabe, que no tienes energía, que no tienes ganas de hacer nada. Y esto sucede mucho en la adolescencia. Hay pobres adolescentes, los papás arriba de ellos, arriba de ellos, regañándolos. ¿Y por qué sucede en la adolescencia? Por el cambio de niño a la etapa adulta, que todavía están entre que les conviene ser niños y les conviene ser adultos. Y entonces, en esa etapa tienen periodos de depresión. Se les va a ser difícil creer que cuando quieren hacer algo tienen mucha energía y en otras cosas tienen una pereza y no se quieren ni bañar. Otra causa muy importante son las pérdidas, los duelos de personas que se han muerto. Y pues muchos todavía tienen ese dolor tan grande que sucedió en la pandemia. Que se les murió la mamá, el abuelo, un amigo muy querido, en fin. Y luego en estos meses, sobre todo en este enero, febrero, bueno, en nuestro país, y que recién pasaron las fechas de Navidad, hay muchas personas que fallecen en enero y febrero. Entonces, ¿qué otro trastorno podemos notar o qué otro síntoma en los problemas del sueño? Sí, que por ahí a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana despiertan y están dándole vueltas, como dicen unos a la ardilla, ¿no? El pensamiento constante, con un pesimismo terrible, revisando su vida pasada, causándoles culpa, vergüenza, sobre todo aquellas personas que han tenido problemas con el alcohol o con las adicciones. También van a notar mucho la manera de comer. O se les quita totalmente el hambre y empiezan a bajar de peso o les da mucha hambre. ¿Por qué? Porque no hay sensación de sabor, se pierde, ¿no? Y entonces, este, comen compulsivamente, ¿sí? También, también influye mucho, este, porque en los problemas digestivos, ¿sí? Miren, en algunas personas no hay ninguna causa reactiva. Esto quiere decir, no ha habido un problema grave, no se les ha muerto nadie. O sea, en la hora de revisar, no hay nada que haya disparado la depresión. Pero que ya tienen una depresión, así, muy continua, y sobre todo a ciertas horas del día, ¿no? Que dicen, es que después de comer me siento tan deprimido. ¿Y saben qué? Estos son problemas digestivos. ¿Y por qué causan depresión los problemas digestivos? ¿Por qué? Porque hay un mal funcionamiento y en el intestino se producen unas sustancias, este, químicas, que son las que ayudan en los trastornos, las que llevan los mensajes entre neurona y neurona, que se llaman neurotransmisores, y que ahora, últimamente, pues ya hablamos más de eso, y que son las serotonina, noradrenalina, y la otra dopamina, que la conocemos más, porque entre los deportistas se escucha mucho, ¿no? Que dicen, ahí está dopado, ¿no? Entonces, este, este funcionamiento se da mucho en el intestino, en la digestión, ¿por qué? Porque apenas hace unos años se conoce que ahí se fabrican estos químicos, no solamente en el cerebro, entonces, por eso las personas que padecen problemas digestivos, colitis o gastritis, van a tener depresión. Sobre todo los, los, este, los que tienen gastritis, puede que sean personas más ansiosas, y los deprimidos son personas que padecen, este, colitis, ¿no? Luego, vamos a ver que hay una depresión, este, aguda, ¿no? O grave, ¿no? Que la persona quiera hasta morirse, ¿no? Y que puede ser una causa, por ejemplo, un accidente, una muerte de alguien, ¿sí? De pronto lo, lo, se quedó sin trabajo, un accidente que está hospitalizado, en fin, ¿no? Esa es una causa muy perceptible, muy perceptible, y eso es, eso es, 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 es muy fácil de detectar. Pero luego hay otra, que es la crónica, y que se acostumbran a ese estilo de vida, ¿sí? Como que su vida fuera andar en bicicleta, ¿no? Pudiendo andar en un carro de carreras, ¿no? Y esa, ¿cómo se llama? Distimia. Y esa es difícil de identificar, porque ya es una persona aislada, pasiva, no, no es muy sociable, de, sobre todo, regularmente obsesivas con el orden, con la limpieza, casi viven solos, no les gusta estar acompañados, y regularmente puede que padezcan, este, distimia. Y, y bueno, la otra, pues, la que, como les decía, ¿no? Puede ser una depresión por cualquier otra causa, por ejemplo, después de un, del parto, después de haber tenido un bebé, ¿no? Este, que es muy conocida también, la depresión, este, posparto. La otra puede ser, este, cuando las, las, en la menstruación, en las mujeres, en su periodo menstrual, también. Y los hombres disimulan mucho la depresión porque se manifiesta con enojo, ¿sí? Se ponen muy enojones, y también los niños, los adolescentes, regularmente, ¿no? Casi no lloran, así que ustedes no crean que una depresión es puro llorar, ¿eh? No, esas personas que tienen mal humor es porque probablemente no están funcionando bien sus neurotransmisores, y lo que tienen es una, una depresión. Bueno, mi, mi mensaje de hoy va para eso, concientizar. No dejen que pase más tiempo, no quiero que se les convierta en una depresión crónica y que se acostumbren a que su vida es así, a medios chiles, como decimos, como les digo, andar en bicicleta cuando ustedes pueden andar en un carro de carreras. Entonces, atiéndanse. Hay muchas formas de atenderse, ¿sí? Algunos, pues, van al psiquiatra, les dan antidepresivos, pero lo que ustedes necesitan también es psicoterapia para resolver las causas, ¿sí? Para que encuentren qué es la causa y ustedes acepten una nueva vida, si es que la tienen que aceptar. Despidan a alguien que ya se fue, que a veces tienen años, y que no se hacen el ánimo que esa persona ya no está, ¿sí? Bueno, pues, yo atiendo, este, con psicoterapia y con homeopatía, ¿sí? Estoy para servirla y también tengo consulta en línea para los que viven fuera de, del área metropolitana de Guadalajara. Mi teléfono es 3x3-166-9272. Síganme en mis redes sociales. Soy la doctora Rosa Chávez, a sus órdenes. Síganme en mis redes sociales.